...de la antena para transmisiones de televisión. Llegarán a los hogares argentinos... ...un día de gloria y de felicidad. Un día a la mañana, así un día como hoy, estábamos a las 7 de la mañana acá y llegó la posibilidad de irse a instalar un equipo. Pero había ya conversaciones, conversaciones con Presidencia de la Nación donde se establecía la necesidad de instalar un canal de televisión en las Islas Malvinas para, digamos, fijar territorio, un poco interactuar con los kelpers en aquel momento y traerles información más que nada porque no había canal de televisión allá. Con todas esas informaciones, Presidencia dice, bueno, que vayan a Malvinas a instalar. Fue a la mañana, para las 7, las 8 de la noche, nosotros estábamos volando. Teníamos que cargar una tonelada de equipo en ese avión, prepararlo con su sistema anticongelante. Salimos con la ropa que teníamos acá, ropa misionera. Llegamos como gloria de Avia. Comando mayor del ejército, junto con la Fuerza Aérea, decidió reembarcarnos nosotros en un Hércules que estaba equipado con todos los sistemas, digamos, para llegar a la isla. El problema fue llegar a la noche allá. Nos bajaron a 5 cuadras de la Casa de Gobierno. Dice, los misioneros que vienen a hacer el trabajo de televisión se bajan acá. Así fue la orden. Como teníamos que montar un mástil para poner el radiante, decidimos trabajar de noche. Y así nos llevó 3 días, 3, 4 días, armar todo el equipamiento. Y llevamos todo para hacer un canal, un mini canal de televisión. O sea, para que ustedes den una idea, un móvil de exteriores de ahora, por ejemplo, es lo que llevamos entero a las islas. Por ejemplo, lo que se podía grabar, y una cámara que se podía grabar en el estudio, nosotros se podía grabar ahí y volver a repetir lo básico que hace falta para hacer una transmisión. Lo básico, ojo, no, nada sofisticado. La idea era que después se iba a completar con otro equipamiento que iba a venir de Canal 7, la TV pública. Y lo que te puedo decir, lo que más trajimos allá, fue algo emocionante que te parte el alma, digamos así, que es escuchar la marcha de las Malvinas y poner el aire de equipo. Eso no te olvidás nunca más. Ahí vos traés el sentimiento de patria y todas esas cosas. Por eso traje este, un recuerdo. Quise traer algo de allá porque dije, esto no... A lo mejor nunca más volvemos acá, vete. Para mostrarle algún día a mi familia, a mis nietos, parte de nuestra tierra. Y dentro de todo, en honor a toda esa gente que ha quedado allá, fue todo por nuestro territorio, por nuestra tierra. Eso es lo que más te queda dentro del alma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!